Junto a nuestro colega periodista agropecuario Carlos Llanes, seguimos recorriendo ahora lo que sucedió en la jornada sobre malezas resistentes que organizó la firma FMC en la provincia de Córdoba. En este caso dialogamos con Juan Caporici, uno de los técnicos de la firma. Nos cuenta más sobre el manejo de herbicidas y además nos adelanta qué es lo que más preocupa en esto de tratar a las malezas resistentes. Hoy por hoy las tecnologías que estaban vigentes de uso más difundida, que era el uso de glifosato y la simplicidad que trajo aparejar glifosato en el manejo de los sistemas de producción, tiene casi un ciclo cumplido. Hay que empezar a pensar de que las malezas que están apareciendo hoy son malezas que las tenemos que empezar a manejar con productos que históricamente fueron conocidos pero hay que ajustarlos a los sistemas de producción actual. Entonces, primero empezar a conocer todos los herbicidas que usamos históricamente. Hay una línea que está pensando en volver a los pre-emergentes como control del banco de semillas y dejarlos post-emergentes como un repaso de los pequeños escapes o dentro de los cultivos, o dentro de los cultivos como puede ser en gramiñas o como se dé cada una de las situaciones por cada región. Pero básicamente es conocer principalmente la problemática de cada lote, identificar bien cuál es la maleza driver o la maleza que más nos va a traccionar un control. Después de eso, planificar una muy buena estrategia porque si no planificamos una estrategia de control, quizás terminemos gastando más y seamos poco eficientes en el uso de los herbicidas. Y por último, encontrar cuál es el mejor herbicida para cada maleza y en ese escenario pensar de buscar las mejores alternativas que hay en el mercado para controlar cada maleza. En malezas hay tres grandes líneas de problemáticas o que generan problemas. La histórica de rama negra que está presente en todos los sistemas de producción de la Argentina y esa problemática viene hoy ya quizás mucho más mezclada con otras malezas. Malezas que vienen del invierno o que empiezan a aparecer también en primavera y en un escenario en primavera se da una rama negra combinada con otras, comelina, cada vez con mayor presión, viola, parietaria, con frenas. Se empiezan a mezclar la rama negra con un montón de otras malezas que no son fáciles para el glifosato. Esa es una gran línea donde los sistemas de producción en gran superficie hay muchas hectáreas que están mezcladas. Otra línea muy grande es la gran amenaza del Amarantus, del Yuyo Colorado. Eso tracciona también otra gran problemática en el nivel de malezas. Y por último, como grandes problemáticas que traccionan aplicaciones de productos más específicos es toda la problemática de gramíneas, que viene avanzando año a año y que está presente en muchos de los campos en Argentina, pero lo que cambió en los últimos 4 o 5 años es la presencia o la difusión, la masificación de estas que ya eran problemas y están apareciendo en mayor presencia en los lotes. Bueno, pero FMC no está mirando para otro lado. ¿Con qué atacamos todo eso? Mirá, por suerte me toca una tarea complicada de estar hoy al frente de unas líneas de suicidas ante tantas problemáticas, pero con la suerte y la posibilidad de tener una paleta bastante completa para estas problemáticas. Arrancando por todo lo que es esa limpieza de lotes que vienen de ramas negras combinadas, nosotros tenemos la línea de nuestra molécula que es carfentrazone, para empezar a secar y desecar todos los que vengan con esas malezas como rama negra, comelina, viola y demás que estamos nombrando. Bueno, pasado eso sí hay que pensar en los pre-emergentes porque esas malezas tienen en el banco de semillas y que en la primavera aparecen otras malezas. Ya pensando más avanzado en el sistema, los pre-emergentes empiezan a controlar las problemáticas de rama negra. Nosotros tenemos ahí una línea de, una mezcla de sulfentrazone, una nuestra con clorimurón que se llama Capaz XL, que va a venir formulado con una formulación de Estados Unidos muy buena WG, y eso va a hacer que nosotros pensemos en pre-emergentes para el control de rama negra. Pasado eso, pensando en la problemática de Colorado, tenemos Capaz MTZ, que es sulfentrazone con metribucin, también dos modos de acción para controlar una misma maleza, es ataquemos a cada una de las malezas en dos sitios de acción diferentes, con dos procesos fisiológicos diferentes, la manera de prevenir o retrasar lo máximo posible las resistencias. Y por último, la línea de gramíneas, tenemos Clomazone, vamos a posicionar Clomazone, que es Coman 36, para toda la línea de soja-gramíneas, todo lo que sea en problemática de gramíneas en soja, como pre-emergente graminicida, con una acción residual muy buena, y controlando muy bien Equinocloa y Leucini, de las que están hoy como resistentes al gilfosato.